Y como quieren evitar ese sufrimiento, construyen una realidad paralela y ahí es donde inician ese delirio que se hace como una bola de nieve, un embolado, un embolaños. Quiero concluir felicitándome. Este tipo de personas, este tipo de personalidades, lo que tiene un gran complejo de inferioridad y necesitan constantemente la validación externa, la validación de figuras de autoridad. Y esto significa una de dos. O bien lo han dejado solo, o bien en su narcisismo, en su egolatría, en su afán de coparlo todo, quiere estar solo, quiere ese minuto de protagonismo para recibir todo el reconocimiento. Ya estamos, se ha logrado el gran pacto para la convivencia en Cataluña. Ayer salió Félix Manipulaños para meternos a todos en su delirio, meternos en ese embolado, más que embolado yo lo llamaría ya embolaños porque suena mejor, y haciendo alarde de su gran trastorno de personalidad. Sí señor, trastorno de personalidad delirante que le lleva a esos delirios con los que al final es capaz de fabricar una realidad, un mundo paralelo. Y no porque te lo digo yo, que soy el psicólogo, sino porque te lo dice Pepa Millán de Vox. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar las declaraciones de Félix Bolaños, no sin antes ver el diagnóstico que hizo Pepa Millán de Vox, que la verdad no te dejará indiferente. Venga, vamos con el vídeo. Aquí estamos, así es. Para este vídeo me voy a dotar de una herramienta muy importante para meter el dedo en la llaga. En la llaga de la discordia es esta, la varita verde de Pepa Millán, verde en honor a Vox, porque ayer Pepa Millán puso el dedo en la llaga, ahí, justo ahí mismo donde estás viendo tú, en lo que es un diagnóstico de personalidad que hizo sobre Félix Bolaños. Y como no quiero añadir nada más, va a ser Pepa Millán quien te va a dar el diagnóstico. Vamos a ver primero, lo vamos a invertir, porque ayer primero salió Félix Bolaños y después salió Pepa Millán. Vamos a invertir esto. Vamos a ver primero a Pepa Millán y después a Félix Bolaños. No te lo vas a creer, la verdad que está súper bien ver estas dos declaraciones en sucesión. Vas a descubrir y aprender muchas cosas sobre trastornos de personalidad con delirios. Yo no voy a empezar la comparecencia felicitándome, como ha hecho el señor Bolaños, porque, bueno, al parecer parece que eso del trastorno de la personalidad no lo tiene solamente Sánchez y se va pegando, ¿no? Y aquí se felicitan a sí mismos y parece que tienen todos como una especie de desdoblamiento de la personalidad. Se creen que están en el Gobierno, a la vez en la oposición, se creen sus propias mentiras, en fin. No entendemos qué problema tienen los miembros del Gobierno con la vanidad, pero les tengo que confesar que no deja de sorprendernos. En estos momentos, como saben, se está celebrando la Comisión de Justicia, una comisión que no tendría que estar celebrándose, porque según la interpretación de nuestro reglamento, tan maltratado por la presidencia de esta Cámara, la ley de amnistía decayó en el mismo momento en el que fue rechazada por la mayoría del hemiciclo hace unas semanas. Sin embargo, haciendo uso fraudulento de la presidenta de la Cámara, remitió ese texto a la Comisión de Justicia, razón por la cual, ante esta perversión del trámite legislativo, Vox presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, solicitando, además, como medida cautelar la suspensión de la comisión que en estos momentos se está celebrando. En cuanto al resto de la delirante comparecencia del señor Bolaño, pues ninguna novedad. La mentira por bandera. Porque nadie se cree que esto es por la convivencia, ni por el reestablecimiento de ninguna paz en Cataluña. Esto se hace para premiar a las mismas personas que se encargaron de prender fuego a esa misma tierra, Cataluña, en contra de los intereses de una mayoría de catalanes que han tenido que soportar durante años el hostigamiento y las agresiones. Y nos quieren hacer creer que esas imágenes de las calles incendiadas, de las agresiones a los policías, en definitiva, de actos terroristas, no existieron. Que eso fue una ensoñación nuestra. Has podido escuchar a Pepa Millán, ha hablado de trastorno de personalidad, muchos términos psicológicos. Yo no sé cuál es la formación que tiene esta mujer, que la verdad la veo siempre muy competente, muy hábil hablando. Aunque, bueno, a veces he señalado algunos errores que ha cometido. Pero bueno, ¿dónde vamos? Vamos a que ha mencionado tres elementos, tres elementos psicológicos que pueden concurrir a hacer un diagnóstico de la personalidad de Félix Bolaños. Primero, ha hablado de trastorno de personalidad, después ha hablado de vanidad y después ha hablado de delirio. Si alineamos esos tres elementos, estaríamos hablando, sin ella decirlo, de un trastorno narcisista de la personalidad. Y aquí viene la cuestión. ¿Tiene Félix Bolaños un trastorno narcisista de la personalidad? La verdad que yo, por cuestiones deontológicas, no puedo hacer este diagnóstico, porque para hacer un diagnóstico hay que tratar con la persona, directamente la persona debe de tener una voluntad propia, intrínseca, orgánica, de quererse someter a un diagnóstico. Pero como no vamos a poder hacer un diagnóstico, sí que vamos a poder hilar hipótesis, tratando de buscar elementos a favor o en contra de esa hipótesis de trastorno narcisista de la personalidad, a través de la declaración, precisamente, de Félix Bolaños, porque sí, efectivamente, Félix Bolaños llegó incluso a felicitarse a sí mismo. Lo cual no deja de ser un elemento muy egoico, un elemento muy propio de personas narcisistas que necesitan la aprobación, hasta incluso son capaces de crearse una realidad propia, una realidad paralela, construida en base a sus propios refuerzos positivos, los refuerzos positivos, las recompensas o la validación de terceros, que no obtienen, pero son ellos mismos que se la fabrican para sí. Pero vamos a ver qué es lo que dijo Félix Bolaños y vamos a buscar si hay indicios que pueden ir en línea de esa teoría de Pepa Millán. De partida vemos a un Félix Bolaños muy contento, muy satisfecho, muy complacido consigo mismo. Por tanto, hemos de esperarnos, efectivamente, que se vaya a felicidad. La verdad que está plitórico, está súper contento, súper satisfecho. Y cuando una persona está muy contenta y satisfecha, claramente es muy fácil que sea más sincera en lo que es lanzar esas señales que pueden revelar el tipo de personalidad que tiene. No digo que sea sincera en cuanto a los contenidos, a lo que vaya a decir, pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a decir. Bueno, pues buenos días a todos, lo primero. Gracias a todos y a todas por estar aquí en esta comparecencia breve que hacemos de prensa con motivo del acuerdo al que llegamos ayer por la tarde, el Partido Socialista, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cataluña para aprobar definitivamente la Ley de Amnistía para la Normalización Política, Institucional y Social en Cataluña. Han sido unos últimos días con unas conversaciones para intentar desbloquear la Ley de Amnistía que finalmente ayer acabaron con éxito y les tengo que decir que en los últimos días se han intensificado esas conversaciones como consecuencia del borrador de dictamen que conocimos de la Comisión de Venecia. Es un dictamen de la Comisión de Venecia que avala la Ley de Amnistía, que explica que hay 54 países en Europa que permiten las amnistías que han sido aprobadas y que son plenamente constitucionales y conformes al derecho europeo y que de esos 54 países hay 12 países que no tienen en la Constitución una previsión expresa y que también han aprobado amnistías que han sido perfectamente constitucionales y perfectamente adecuadas al derecho europeo. Hemos logrado un acuerdo, las tres fuerzas políticas, Partido Socialista, Esquerra y Junts, para aprobar la Ley de Amnistía para la Normalización Política, Social e Institucional en Cataluña. Y también con esta ley abrimos una nueva etapa, una etapa de diálogo, una etapa de acuerdos, una etapa donde se va a hacer política dentro de las instituciones y dentro de la Constitución. Y por tanto, una década que dejamos atrás de fracaso colectivo y abrimos una nueva etapa en Cataluña de acuerdos, de inversiones, de futuro. Es una gran noticia para Cataluña y por tanto para toda España que podamos aprobar esta Ley de Amnistía para normalizar definitivamente la vida política, institucional y social en Cataluña. ¿Sabes eso de que una mentira repetida mil veces se convierte en una realidad? Esa es la estrategia que va a utilizar Félix Bolaño. De hecho, yo ya he visto toda la intervención, la pregunta que le han hecho, y viene con un disco rayado repitiendo prácticamente lo mismo hasta cuatro veces diciendo las mismas frases estudiadas, preparadas para ser repetidas una y otra vez y no salirse del guión. Lo cual es singular si lo contrastamos con lo que iban diciendo los exponentes de Jusper Cataluña en paralelo, diciendo que ya se preparan para la siguiente etapa que es la autodeterminación. Por un lado, Félix Bolaño hablando que se abre una etapa de diálogo, de construcción, de que Cataluña va a estar dentro del marco de España y de Europa, y por el otro, Jusper Cataluña diciendo todo lo contrario. Les tengo que decir que para nosotros, para el Partido Socialista, es un orgullo contribuir con esta ley de amnistía a la normalización en Cataluña. Aquella Cataluña de 2017 que parece tan lejana, pero que realmente hace solo siete años que estaba ahí, esa Cataluña de la tensión, del enfrentamiento, donde se quebraba la ley, donde se quebraba la Constitución, hoy es una Cataluña donde nos miramos a los ojos, los que pensamos distinto, y llegamos a grandes acuerdos, acuerdos que representan al 80, al 90% de la sociedad catalana. Bueno, lo veremos, lo veremos qué es lo que va a pasar. O sea, la verdad que será la hemeroteca que pondrá en su sitio, en la historia, a Félix Bolaños, porque vamos a ver si a partir de aquí esto se convierte en un empoderamiento para el independentismo, o como dice Félix Bolaños, se convierte en un elemento de convivencia para una Cataluña dentro del marco de España. Veremos. Queremos esos acuerdos y lo decimos con orgullo para construir un futuro mejor en Cataluña y en toda España. Y por eso estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. Bueno, bueno, aquí una ley referente internacional, conforme con los estándares, eso lo va a repetir hasta cuatro veces, le gusta eso de ser conforme con los estándares, bien, modélica, ejemplar, prácticamente ha hecho historia. Y yo creo que se lo cree de verdad porque se le ve estos saltitos que da, como gesticula la satisfacción que transmite, se lo cree. Él realmente no está mintiendo ante sí mismo, no está creando un discurso sabiendo que está mintiendo, no. Él se lo cree, él se cree lo que está diciendo, él está en su delirio, está precisamente reflejando que ese delirio lo vive como si fuera real. Y eso es lo importante, eso es lo que podría, de alguna manera, alinearse con las palabras de Pepa Millán. Podría, digo porque, repito, no estamos haciendo un diagnóstico. Recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras, que las hemos incorporado al texto de la ley de amnistía. Por tanto, podemos decir que es una ley que nace del Parlamento Español, pero que es una ley europea, plenamente europea, plenamente constitucional, plenamente conforme con los mejores estándares y la mejor jurisprudencia europea. Otra vez eso de los estándares, pero ¿por qué lo repite? Y aquí levanto yo la manita. ¿Por qué lo repite? Lo repite porque lo que ha hecho el gobierno, no sé si lo sabes, es avalar la ley de amnistía, ampararla, no tanto en el derecho español porque no tendría cabida, sino se ha encontrado un escamotas para ampararla al derecho europeo. De hecho, ha borrado las referencias al Código Penal Español y ha añadido o ha mantenido la referencia a lo que es el Código Internacional, el Código Europeo. Bien, con esto lo que se pretende es generar un puente, pontear, por así decirlo, la legítima soberanidad de las leyes españolas para adherirlas a Europa, de alguna manera, amparándose en Europa. Lo que los jueces no lo tienen muy claro, no lo tienen muy claro, es si esto es correcto. Sí, en pro de amparar una ley a lo que es la jurisprudencia europea, por así decirlo, sorteando lo que es la jurisprudencia soberana de un país soberano como es España, sería correcto de hacerse. No sería un menoscabo de la soberanidad jurídica del propio reino de España. Ahí es donde se libra la batalla, pero como Félix Bolaño eso lo sabe, entonces lo que está iniciando a mover piezas dentro del tablero para crear un relato, porque sabes que por ahí van a venir los problemas, pero él está poniendo la mano por delante. No, no, lo avalan los europeos. Europa lo avala, la Comisión de Venecia, etcétera, etcétera. Por tanto, tengamos orgullo de dar un paso valiente, un paso que acaba con una década de tensión, que acaba con una década de enfrentamiento, de conflicto, y que abre una nueva etapa de acuerdos. Es sin duda una ley que se entenderá seguramente mejor en unos años, cuando se compruebe que ha sido útil. Que esta ley de amnistía lo que está... Wow, se comprobará en unos años cuando se compruebe, se valorará en unos años cuando se compruebe que ha sido útil. Ya lo veremos, ya lo veremos si la historia le dará razón a Félix Bolaños. La verdad que se está marcando un farol importante. Está haciendo favorecer la reconciliación, la convivencia en Cataluña y en España. Y por tanto, esta ley nos llena de orgullo a los socialistas, que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano, todos los conflictos que ha tenido España. Y este, que fue un conflicto tan grave, hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino, en ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Y por eso, quiero concluir felicitándome. Quiero concluir felicitándome. ¡Qué egolatría! ¡Qué egolatría! Increíble, increíble. Y a mí me sorprende este aspecto, porque, fíjate, se felicita a sí mismo, porque solo puede felicitarse a sí mismo. Míralo, está solo. Sabes que a veces las comparecencias se hacen con otras personas del ministerio, del partido, detrás. Pero Félix Bolaños está solo. Esto significa una de dos. O bien lo han dejado solo, o bien en su narcisismo, en su egolatría, en su afán de coparlo todo, quiere estar solo, quiere ese minuto de protagonismo para recibir todo el reconocimiento. Yo, sinceramente, si me tuviera que inclinar por una u otra cosa, me inclinaría por las dos. Por un lado, él desea ese protagonismo, porque es su momento, está muy satisfecho, lo quiere todo para sí, quiere todas las medallas, pero también es cierto que personajes de este tipo, de este calibre, con el tiempo al final se van a quedar solos. Nadie le va a seguir, sobre todo si encima de ellos hay personajes similares. ¿Por qué? Porque van a seguir al que tiene mayor autoridad. Este tipo de personas, este tipo de personalidades, lo que tiene un gran complejo de inferioridad, y necesitan constantemente la validación externa, la validación de figuras de autoridad. Bolaños encuentra esa validación en la figura de autoridad de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, a su vez, porque tiene una personalidad similar, es cierto, busca esa validación en los organismos internacionales, en las grandes fuentes de poder, en George Soros, en todos estos grandes capitales que tienen el poder de invertir y cambiar el mundo. Cada uno, desde su escalón, busca esa validación para sentirse reconocido por esa gran falta que tiene de autoestima, por ese gran complejo de inferioridad que le lleva, necesariamente, a ensimismarse primero para crearse una realidad, una realidad alternativa paralela, donde ellos se elevan, se encumbran como personas de gran habilidad, gran prestigio, y necesitan creárselo. ¿Por qué? Porque si escuchan el mundo a su alrededor, su autoestima débil, mermada, sufre. Y como quieren evitar ese sufrimiento, construyen una realidad paralela, y ahí es donde inician ese delirio que se hace como una bola de nieve, un embolado, un embolaños, cada vez más grande, construido por capas, 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 que se convierten al final en una coraza, una coraza en la que quedan atrapados por dentro. Y Félix Bolaños, con este, con este me felicito, está demostrando lo atrapado que está dentro de esa coraza de capas que ha construido para preservar su debilitado complejo de inferioridad. Y diciendo que gracias, gracias a todas las personas que lo han hecho posible, gracias a los grupos parlamentarios que hoy van a firmar estas transacciones a las que hemos llegado al acuerdo ayer por la tarde, gracias a todas esas personas que nos dicen que por favor apostemos por la convivencia, que apostemos por el diálogo, que apostemos por los acuerdos, que apostemos por tender puentes entre diferentes y no por seguir anclados en el conflicto y en el enfrentamiento. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa. ¡Guau! Y termina con un speech motivacional, como si fuera Tony Robbins, como si fuera un coach motivacional de empresa, de los que he visto mucho, a adular y generar lovebombing a su alrededor para generar condescendencia. Y bueno, para ir terminando, porque no quiero que este vídeo se alargue mucho más, lo que ha dicho Pepa Millán, hemos encontrado pruebas, elementos, más que pruebas hemos encontrado elementos, sí, elementos que se alinean, ese delirio lo hemos visto, representado incluso con ese culmen de felicitarse a sí mismo, hemos visto esa vanidad, por supuesto, esa complacencia o autocomplacencia, hemos visto distintos elementos que, de alguna manera, hacen pensar que, bueno, Pepa Millán se está basando al menos en algunas evidencias. Pero, lamentablemente, y vuelvo a sacar la manita, no podemos decir, no podemos hacer ese diagnóstico, no podemos poner una firma a ese diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad, porque Félix Bolaños no se ha sometido a ningún diagnóstico. Ojalá se sometieran en algún momento y supiésemos, ojalá tuviésemos un perfil psicológico de cada político, ¿no? Como cuando se entra en una empresa, te hacen una selección y después sacan tu perfil psicológico, hacer algo así también. Estaría muy bien, estaría, la verdad que sería muy interesante. Pero, como siempre, yo me negaría, porque cuando esto suceda, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién te va a negar la posibilidad de que algún psicólogo o psicóloga, tendiente a un partido, tendiente a otro, de una ideología o de otra, vaya a dictaminar lo que le interese en lugar de lo que su profesión, su conocimiento y su experiencia mande? Como para hacérnoslo ver también a nosotros, que al fin y al cabo no somos nadie como para ponernos por encima de las personas y tener esa autoridad moral para diagnosticar qué. Con esto es todo, con esta reflexión termino, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Tú sí que puedes dar opiniones. Cuéntame, ¿qué es lo que opinas? ¿Qué elementos has visto? ¿Con firmas? ¿Has encontrado elementos que confirman la tesis de Pepa Millán? ¿Has encontrado elementos que la desmienten? Y sobre todo, si has encontrado esos que la desmienten, escríbemelos, porque me encantaría leerlo, me encantaría saber y aprender precisamente de visiones de contraste, a través de las visiones de contraste de cómo crecemos, cómo aprendemos. Así que renuncia a todo tipo de descalificación, a todo tipo de juicio moral, juicio de valor, y trata realmente de ofrecer argumentos, si lo tienes, en contra o a favor, que sean argumentos con fundamento. Con esto es todo, te mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo.